Bueno, ya que si usted revisa competencias de atletismo en toda la región, le diría en la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar con un montón de podios en los que nos falta Elías Martínez, que es oriundo de 9 de julio. Esa participación, la de Elías, es bastante clara. Si no está primero, está segundo. Las últimas veces que he estado mirando podios, estuvo primero, inclusive también en grupos, en un duatlón, en carreras de atletismo, en la clasificación general. Y uno dice, bueno, es un deportista de élite. Pero, ¿cómo lo tomaría usted si yo le digo que ese deportista de élite está haciendo la rifa de un lechón para poder comprar zapatillas? De esto vamos a hablar un poquito con Elías Martínez. Elías, bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Elías, contame un poquito, porque lo que la gente no sabe por allí es que hay deportes que se bancan solos y hay otros, los que no se bancan solos, los que no tienen grandes auspiciantes, bueno, terminan como vos, ¿no? O sea, haciendo una rifa para ver cómo cubren los costos. Sí, sí, la verdad que el deporte nuestro es el primero que es muy sacrificado y es todo a pulmón, ¿no? Cuesta mucho. Hoy en día el calzado cuesta demasiado y para el nivel de entrenamiento que metemos nosotros, que son unos 400 kilómetros semanales, la zapatilla hay que gastar, cambiarla muy seguido y se hace muy difícil, ¿no? ¿Cuánto dura un par de zapatillas en un uso normal de las competencias con ustedes y del entrenamiento? Y una zapatilla de entrenamiento dura alrededor de, si la usás como se debe, dos meses y medio, como mucho, pero bueno, eso queda para los deportistas de alto rendimiento que se las dan, ¿no? Nosotros lamentablemente las tenemos que hacer estirar mucho más y eso lleva a correr riesgo de lesión, a no entrenar como se debe, que la zapatilla no cumpla la función que debe. Claro, se van deformando, algunas quedan chuecas, me imagino que malgastadas. Sí, sí, se vence, se vence, digamos, la suela, la amortiguación y toda la función que cumple la zapatilla no sirve. A ver, yo estaba mirando precios de zapatillas antes de hablar con vos y estaba viendo cuáles son las más recomendadas. Estoy muy lejos de lo que digo, ¿estamos hablando de 40, 50 mil pesos? Sí, de más también, sí. ¿Y de más también? 60 mil pesos en zapatillas, sí. Y bueno, decime, ¿hasta cuándo pudiste bancarlo? ¿O quiénes te bancaban? ¿Y qué es lo que te pasa ahora que tenés que largar esta rifa? No, siempre fue difícil. El tema es que ahora me decidí a hacer esta rifa porque sinceramente siento que era el momento, ¿no? Me está yendo muy bien en el nivel deportivo. Estoy siempre metiéndome entre los cinco primeros, diez primeros, dependiendo del nivel de las carreras, pero siempre somos protagonistas, ¿no? Estamos representando muy bien a la ciudad. Hacía mucho que no tenía un atleta que ganaba carreras generales, así que, bueno, me animé y decidí pedir la colaboración de la gente, ¿no? Que gracias a Dios fue un éxito. Estoy muy agradecido, no solo con la gente de 9 de Julio, sino de toda la zona. Claro, porque hay gente que no te puede acercar, no sé, 50 lucas, 80 lucas para comprarte un par de zapatillas, pero sí te puede acercar algo para que puedas hacer la rifa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Aparte fue muy buena la repercusión. Mucha gente compartió, la que no pudo colaborar compartió las publicaciones de Facebook, Instagram. Así que, la verdad que muy agradecido y, bueno, eso. No solo la gente de 9 de Julio, sino de toda la zona. ¿Pensás que alguien se puede llegar a enojar? Porque cuando uno dice me falta esto, siempre por ahí alguien que tenía que colaborar o que se veía obligado a colaborar se enoja. ¿Se enojó alguien con vos como para decir cómo se le pedían? Si nosotros se lo íbamos a resolver. No, creo que no. Y aparte nadie tiene derecho a enojarse conmigo porque no era cuestión de esperar que yo diga que lo necesito, ¿no? Claro. Acabo de salir segundo en el medio maratón de 9 de Julio, el primer 9 de Julio, empecé en subir al podio del primer local en subir al podio general de la carrera. Así que, bueno. Pero sí, desde el municipio te tengo que decir que me llamaron, que me dijeron que se iban a ocupar y resolvérmelo. Pero bueno, hasta ahora no tengo novedad, pero dijeron que me quedé tranquilo que algo iban a hacer. Bueno, está bueno, todo suma, ¿no? Si se junta el municipio, dinero de la rifa, renovación, mejor, porque vas a poder usar las zapatillas como realmente se usan, que son, como vos me decías, dos meses, dos meses y medio. Sí, sí. La verdad que nos sobran las zapatillas porque las gastamos demasiado. Aparte, no solo zapatillas, indumentaria, ahora que viene esta época de frío, a veces hacer los dobles turnos, tenés que hacer, yo que trabajo dentro de las ocho de la mañana, trabajar, tengo que hacer el primer turno a las seis de la mañana y bueno, necesitas una ropa adecuada, ropa térmica, que sea, digamos, acorde a la época del año. Bueno, bueno, acá estamos llegando a toda la región, así que esperemos que alguien te escuche y que pueda colaborar también con eso, con indumentaria. ¿Las zapatillas se consiguen acá? ¿Son nacionales o son derechos de importación? No, las zapatillas son de importación y ese es otro tema también que es difícil conseguir las zapatillas, por ejemplo, de determinadas marcas. ¿Qué características tiene una zapatilla de atletismo buena? Y una zapatilla de atletismo buena, si, por ejemplo, habíamos de una que se está usando mucho ahora, una Night Vaporfly que tiene una entresuela de carbono que ayuda al retorno, tiene un costo más o menos de 55.000, entre 55.000 y 60.000 pesos. Claro, y no es común encontrarlas en Argentina. No, no, no se encuentran y sobre todo el talle mío es muy difícil de encontrar. ¿Qué talle calzas? Es un 10 y medio que sería un 43. En cualquier zapatilla normal las conseguís, pero bueno, en la zapatilla deportiva es medio difícil. Bueno, esperemos que se dé todo, que se dé lo de la Muli, de 9 de julio, que te pueda ayudar alguien, que te puedan dar una mano en todo esto que haces con... también. Estuve mirando lo tuyo y la verdad que has hecho podio por toda la región en los últimos tiempos. Sí, sí, gracias a Dios venimos bien a base de sacrificio, ¿no? De constancia. Y sí, bueno, la verdad que quiero dejarme agradecerle a la gente que te ayudó, que ayudó un montón. Fue mucho más de lo que yo esperaba. Estoy muy, muy agradecido con toda la gente. Bueno, un abrazo fuerte desde acá y que todo siga bien y que sigas así en lo deportivo. Listo, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y una buena semana para todos.